El diputado del partido regional Yatama, Brooklyn Rivera, aseguró a Nicaragua Actual que el sancionado magistrado del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, al igual que Edwin Castro y Fidel Moreno, estuvieron haciéndole propuestas para que se inscribiese en Alianza Unida Nicaragua Triunfa y ser aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las próximas elecciones, previstas a realizarse en noviembre de este año. Según el diputado de Yatama, lo que ellos le solicitaron al FSLN fue cumplir con la sentencia emitida por la Corte Interamericana. La carta que tiene la oposición para jugársela ante la dictadura y de cara a las elecciones generales de 2021 es la figura de un candidato que posea el arrastre social para lograr el voto masivo y sacar del poder al dictador Daniel Ortega y la vicedictadora Rosario Murillo. Ante el actual panorama electoral de la oposición misma, que correrá en dos casillas, Alianza Ciudadana en CxL casilla 15 y Coalición Nacional en PRD casilla 14, la precandidata Cristiana Chamorro considera que la unidad ahora debe enfocarse en un candidato único. Estamos a tiempo de poner a Nicaragua primero y lograr la unidad alrededor de un candidato único seleccionado por toda la oposición inscrita y no inscrita. Eso no tiene importancia, sino la legitimidad que nos da el consenso popular, estableció en un comunicado escrito Chamorro. George Enrique expresó que durante mucho tiempo, algunos precandidatos han trabajado por un cambio que quieren ver en conjunto con muchos actores, pero según él, falta una persona y es Cristiana Chamorro. Por tal razón, le han extendido una invitación. El país necesita una tranquilidad para saber que vamos en el mismo barco. Hace falta capitán o capitana. Ya el otro barco zarpó, ahí déjenlos, expresó en su cuenta oficial de Facebook. El precandidato presidencial George Enrique considera que uno de los barcos en este camino hacia las elecciones presidenciales ya zarpó y lo hizo solo, pero considera que era necesario ir en uno solo. Monseñor Juan Abelardo Mata, obispo de la diócesis de Estelí, hizo el llamado al pueblo de Nicaragua, en especial a la feligresía, a reflexionar y orar para caminar conforme a la voluntad de Dios. El llamado lo hace ante los acontecimientos políticos que se han suscitado en el país, por lo que anima a los fieles a buscar cambios sociales, políticos y económicos, de lo cual no contradice su fe. El motivo de nuestra esperanza no ha de ser el acontecimiento de elecciones, sino Jesucristo. Es nuestra esperanza, sin embargo, buscar la oportunidad en un cambio a nivel social, político y económico no contradice en nada nuestra fe, sino que refleja los anhelos que, como hombres y mujeres situados en este momento de la historia, queremos vivir con un crecimiento integral de la persona humana, dicta el comunicado de la provincia eclesiástica de Nicaragua. La noche de este jueves 13 de mayo, falleció el diputado sandinista por el departamento de Chinandega, Bayardo Antonio Chávez de Mendoza, quien recientemente estaba de duelo por la pérdida de su mamá, Aide Chávez. El diputado Chávez requirió oxígeno para ser tratado en su casa, pero al empeorar lo trasladaron al Hospital España, en donde fue intubado, pero se rindió a la muerte ayer a eso de las 11 y 30 minutos de la noche, dijo una fuente noticiosa. Américo Treminio forma parte de los 10 precandidatos de la oposición que celebraron la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien denunció este miércoles que Nicaragua se encamina a la peor elección posible. Todos los nicaragüenses tenemos y compartimos esa misma preocupación. Es evidente que el régimen ha venido cerrando completamente los espacios. Parecen realmente improbables las elecciones. El gobierno de Daniel Ortega, en cambio, calificó la postura del secretario Luis Almagro como una injerencia, al tiempo que los partidos aliados del oficialismo dicen no temer a las presiones de la comunidad internacional, incluidas las de la OEA. Las sanciones para nosotros es una cosa que no es nada, simplemente son presiones que se dan y así es esta vida, pues así es la vida política. A pesar que los partidos opositores coinciden en denunciar que no hay condiciones mínimas para ir a elecciones, participaran en la contienda. Esto estará en manos de la comunidad internacional, pero aquí si hay fraude se va a documentar y si hay fraude el pueblo va a reaccionar. Que los familiares de las víctimas, de los presos políticos y de los exiliados mismos sepan de que aquí todos vamos a estar luchando por ellos, porque ellos son los héroes y mártires de todo lo que hemos vivido en estos últimos años y nos debemos a ellos. La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos también se han sumado a la demanda de elecciones justas y transparentes, pero el oficialismo insiste en que las recientes reformas han reforzado la credibilidad del proceso. Donaldo Hernández, Voce América, Managua. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.